¡Qué guay! Tiene que ser ir convocado con el primer equipo del Atlético 19 años Te llevas el vacile de Felipe Pero rápido le haces ver que eres Giuliano Y que tu apellido coincide con el del jefe Por eso te atreves a hacer perrerías al otro chaval que ha subido del filial contigo Una vez en el banquillo, seriedad, sabes mejor que nadie como es papá Y mira que parece que el Cholo está tranquilo Será solo la calma que preceda a la tempestad Y eso que apenas estamos en el minuto 7 Amarilla, amarilla Pero es amarilla Pues amarilla sí, pero para él Y Giuliano, observando Normal que el Cholo estuviera tenso Cuatro derrotas en liga de manera consecutiva Le hacían estar pasando uno de los peores momentos Desde que llegara el banquillo colchonero hace justo 10 años Hasta que apareció ese ángel de la guarda Esa cara de no estar pasándolo nada bien Unida a esos gestos de rabia Que solo el Cholo entiende Un gol que le hizo reconciliarse con Figueroa Vázquez Por mucho que a la Chola no le hiciese gracia Giuliano seguía observando sentado Por cierto, desde allí vio y vivió la bronca del profe Ortega A Bersálico Por salir tarde a calentar El segundo de Correa Iba a liberar por completo a Diego Pablo Tras un mes de diciembre a Ciago Y Giuliano tendrá más oportunidades Porque ayer la única carrera de un Simeone Fue esta del Cholo celebrando por fin los tres puntos ¡Suscríbete!